¿Te pasa que dejas de cantar por unas semanas y sientes que tu voz como que se perdió? ¿Te ha pasado que dejas de practicar por unas semanas y sientes que la voz se pone dura, pierde flexibilidad y no sabes qué lo está provocando? Bueno, hoy te voy a dar tres ejercicios para mantener tu voz en forma aún en las vacaciones. Hola mis amores, ¿cómo están? Soy Doctora Voz. Un placer tenerte aquí si es la primera vez que me ves. Una queja que me llega a mi estudio continuamente es maestra dejé de practicar por unas semanas y siento que mi voz como que retrocedió. Esto se debe a que la voz es un músculo que hay que entrenar continuamente independientemente tengamos un compromiso para cantar o no. Ahora, yo entiendo que a veces queremos descansar, no queremos hacer nada si nos vamos de vacaciones, pero estos ejercicios son muy cortitos, muy sencillos. Los puedes hacer en la ducha, en el carro, en cualquier lugar. Y como siempre digo en mis clases, si en algún momento haces estos ejercicios y se siente incómodo, detente automáticamente y busca la asistencia de un profesor de canto. Y comenzamos aquí, chicas. Chicos. ¿Listo? Les voy a dar el ejemplo. Ese es el ejercicio muy, pero que muy sencillito. ¿Listo? Un, dos, tres y... Repetimos Subimos Repetimos Relaja la mandíbula Repetimos 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 Respira Repetimos Respira Respira Repetimos 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 Subimos Repetimos Bajamos Repetimos Bajamos Repetimos Bajamos Relaja Bajamos Repetimos Mis amores, como ustedes saben, hago todo esto de todo corazón para poder ayudar a todos aquellos que a lo mejor no tienen los recursos. Lo único que les pido a cambio son unos deditos arriba. Toma un segundo. Muchas gracias. ¿Para qué queremos hacer ejercicios de resistencia? Bueno, queremos mantener nuestro instrumento alineado en todo momento. Esto significa que el aire, el músculo y la resonancia trabajen simultáneamente y de manera equilibrada. La meta de este ejercicio es que el flujo de aire sea constante y parejo. No queremos hacer esto. Es como empuje aire para el agudo pensando que el agudo es más importante. No. Queremos que sea muy parejo. Y la dinámica es una dinámica mezzo-piano bastante suave porque el objetivo no es practicar la potencia ni nada de eso. Simplemente mantener tu voz funcional. Este ejercicio vamos a hacerlo varias veces y el objetivo es que compitas contigo mismo. ¿Ok? Si llegaste al número 3, en la próxima repetición, ponte de meta a llegar al 4. Y en la próxima, en el 5. Vamos a comenzar. ¿Listo? Un, dos, tres y... Eso, ¿cómo le fue? Bueno, vamos a repetirlo y trata de superar el número anterior. ¿Listo? Un, dos, tres y... Lo que pueda. Eso. Tercera vez. Un, dos, tres y... Si les está dando trabajo, pueden agitar las manos de esta manera. Esto es una manera de que nuestro cuerpo no entre en pánico. Y enseñar a nuestro cuerpo que lo que queremos es que el aire sea constante y la afunación constante. ¿Ok? ¿Listo? Tercer intento. Ahí vamos. Un, dos, tres y... Sí. Un, dos, tres y... Este ejercicio de resistencia lo puedes seguir practicando y mejorando. Si tienes que respirar entremedio, no hay ningún problema, ¿ok? Puedes respirar entremedio y continuar. En la próxima repetición trata de superar ese número. Quiero que me comenten, a ver, hasta dónde llegaron, me dejan saber. Y si se sienten un poco frustrados porque a lo mejor no llegaron muy lejos, les voy a dejar al final de este video un video para este problema. Seguimos con el próximo ejercicio. Este próximo ejercicio es mesa de voce. La mesa de voce es una técnica que se ha utilizado por muchísimos años para mantener la salud vocal. Y lo que vamos a hacer para este ejercicio es una z o una v o puedes usar una trompetilla también. Lo importante es que puedas crear este efecto de suave a fuerte a suave. Te muestro. Y así es el ejercicio. ¿Listo para hacerlo conmigo? Un, dos, tres y... Buena postura. Eso, subimos. Siente ese pulso interno. Subimos. Subimos. Siente ese pulso interno. Subimos. Siente ese pulso interno. Sincronización Andrea Oroz ¡Vamos! Sincronización Andrea Oroz Si quieren seguir aprendiendo más, te recomiendo que veas este próximo video que es para que nunca te falte el aire al cantar.